Muy buenos días, es para mí un gusto estar de nuevo acá con ustedes, habíamos hecho una pausa de casi dos meses, dado que tenía algunos compromisos, estuve fuera del país, pero quiero iniciar agradeciendo mucho a los seguidores del programa, quienes me han preguntado cuando me veían en la calle en estos días y también a través de las redes, que qué había pasado, que querían escuchar ciertos temas, así que muchísimas gracias por tanto cariño, por el seguimiento dado a esta sección diagnóstico social y nada, estar feliz de nuevo de compartir con ustedes a través de sus televisores en sus casas. Y en el día de hoy vamos a seguir una sugerencia que tenía engavetada hace un tiempito y lo había olvidado, pero prometí que lo íbamos a desarrollar y lo desarrollamos. ¿Cómo darnos cuenta que hay una relación que ya no funciona, que es tóxica, que nos está haciendo daño y si llegamos a la conclusión que es así, ¿cómo terminarla? ¿Cómo terminar una relación de pareja de una manera sana? Habíamos abordado el tema más hablando del divorcio de los hijos, pero esta vez vamos a hablar un poco más en términos de las parejas cuando están a nivel de noviazgo, ¿sí? ¿Cómo terminar estas relaciones? Bueno, lo primero es que tenemos que estar seguros de la decisión que vamos a tomar. A veces tomamos decisiones por impulso, ¿sí? No tomar decisiones con nuestra cabeza caliente, o sea, en medio de una discusión, ya, esto se acabó, no vale la pena, no quiero estar sin ti, no quiero estar de ti, no. Ese no es el momento para terminar la relación. ¿Cuánto tenemos que hacerlo? Cuando realmente hayamos reflexionado, puesto en una balanza, pensado, qué cosas buenas, y en eso a mí me encanta hacer un ejercicio un poco cuantificando cosas, ¿qué hacemos? Tomamos una hoja, la dividimos en dos, vamos a poner lo positivo y lo negativo, y ponemos lo positivo de esta persona y de la relación, tan, 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 ponemos el listado. Al otro lado, lo negativo de la persona y de la relación que hemos construido. Después, a cada uno de esos elementos que hemos puesto como elementos positivos o negativos, vamos a colocarle un número de uno a cinco, o sea, qué tan fuerte, qué tan importante son esos aspectos positivos o negativos, porque pueden haber varios negativos, pero que calificamos como poco importantes, digamos nivel uno o nivel dos, pero pueden haber muchos aspectos, menos aspectos en términos de cantidad positivos en el listado, pero resulta que tienen mucho peso para nosotros, entonces eso pesa. Entonces, le colocamos al lado de cada una de esas cosas lo importante que es eso para nosotros, el peso que tienen de uno a cinco y hacemos la suma, hacemos una suma y nos damos cuenta qué pesa más, lo bueno o lo malo. Después hago el ejercicio de pensar qué ha aportado esta persona a mi vida y qué cambiaría en mi vida si esta persona ya no está, qué cambiaría. Y allí, si la decisión definitivamente está en torno de las cosas negativas, por ende llegamos a la conclusión de que lo más sano es terminar la relación de pareja. Donde ya hemos optado por el diálogo, hemos intentado realizar acuerdos, hemos buscado ayuda profesional, hemos sido un terapeuta de pareja que nos ayude y no lo hemos logrado, o cuando nos hemos dado cuenta que lastimosamente el amor en ambas partes o en una de las partes ya no existe. Pues ese es el momento de terminar. Si una relación me está lastimando, si una relación sigue siendo tóxica, ¿para qué me sigo aferrando a ella? ¿Por qué si el otro no quiere escucharme o si yo me siento incapaz de aceptar y de tolerar ciertas cosas? Sobre todo en las relaciones que estoy sintiendo, me estoy sintiendo vulnerado o vulnerada por el trato, por las condiciones en las que se está dando la relación. Entonces, allí tomamos la decisión, es mejor continuar la vida sin esa pareja. Ahora, ¿cómo debemos de hacer ese cierre? Lo ideal es conversarlo personalmente, eso de por WhatsApp, que por llamada, aunque sea por videollamada, lo ideal es personal. Ahora, pues si ya estamos a mucha distancia y no es posible, ok, lo hacemos ya a través de estos medios tecnológicos, pero lo ideal es personal. Donde yo primero inicie la conversación dando gracias. Gracias a esa persona por el tiempo compartido. Gracias a esa persona por esos momentos maravillosos. Gracias por lo aprendido. ¿Sí? Esto va a hacer que la del otro también baje la guardia, ¿no? Por si está en tono de pelea, la baje. Después de esto, ¿qué hacemos? Pues conversemos entonces de qué ocurrió en la relación, qué estaba mal. Pero primero yo asumiendo mis faltas. Y recordemos que yo falto por hacer o dejar de hacer, por decir o dejar de decir. Por lo que hago, por lo que no hago. Hablarlo. Sugerirle al otro cómo puede mejorar. Mira, esto, esto, esto. Revísatelo. Replantéatelo. Porque aunque no continúe con ustedes a otra persona, volverá a tener una relación, otra relación. Y es bueno que sepa qué errores tiene para no volver a cometerlos. Incluso, si están en lo suficiente grado de madurez de también recibir ese mismo feedback, ¿verdad? ¿De qué elementos entiendes tú que puedo mejorar yo? También hacerlo. Expresar nuestras emociones en ese momento. Pedirnos perdón de manera mutua por el daño que nos hicimos. Esto, quiero aclararlo, es un esquema, digamos, que nos funciona en el caso de las relaciones donde no hubo violencia, ¿no? Ojo, donde no hubo violencia. Porque eso ya es otra historia. Sino relaciones que por otras razones han culminado. Algunas veces no es que estemos con una mala persona o no es que nosotros seamos una mala persona y por eso la relación no funciona. A veces simplemente estamos en momentos de la vida distintos. ¿A qué me refiero? A que hay una persona de la relación que está en son de quiero encontrar la pareja para mi vida, mi compañero y vida, quiero una relación estable, quiero pensar en familia. Y el otro está en otro momento de su vida, donde quizás está yo no quiero tanto compromiso, quiero tener una persona fija con la cual compartir íntimamente, pero no quiero mucho compromiso, no quiero mucha entrega, no quiero ponerle mucho corazón, como decimos popularmente. Entonces son momentos distintos, expectativas distintas, lo cual genera dolor, especialmente si no lo hemos hablado de manera clara y directa desde un inicio, que por eso es muy importante la sinceridad, el hablar desde el principio qué es lo que estamos buscando, qué es lo que siento, qué es lo que quiero, qué es lo que pienso, ¿cierto? Para que el otro no se cree unas expectativas distintas a las mías. Y podemos llegar a acuerdos. Entonces, a veces estamos a destiempo con esas personas. Y esa es una de las razones muy frecuentes por las cuales se terminan las relaciones de pareja. Quizás ese otro no necesariamente es que tuviera otra persona, estaba muy concentrado en su trabajo o en algunos problemas familiares que tenía. Y no estaba centrado en la relación de pareja, el tiempo y la atención que el otro sí quería, sí deseaba en ese momento. Y son razones comunes por las cuales las parejas rompen. Aparte de incompatibilidad, ¿no? Que es otro aspecto en la cual de pronto son maneras muy distintas de ver la vida, donde no nos gustan, no tenemos muchas cosas en común y sobre todo la vida en esencia, qué nos hace feliz, nuestras prioridades, nuestros valores. Estas son de las cosas más difíciles de conciliar. Entonces, cuando son ese tipo de escenarios, este esquema del que estamos hablando, de primero agradecer, de después conversar lo que ocurrió, después aceptar la responsabilidad que yo tengo, plantear también la responsabilidad que tuvo otro en la ruptura, plantearse mutuamente las oportunidades de mejora, qué puedo cambiar para ser mejor como pareja. Después de esa conversación en la cual expresamos nuestras emociones, compartimos, es prudente el distanciamiento. El durar un tiempo en que nos distanciamos, claro, antes de resolver cosas, porque por lo general cuando hay parejas, tienen temas en común, qué sé yo, negocios, cosas, objetos del uno que tiene el otro, cuando se resuelven esas cosas. Tomar un distanciamiento, en la cual prácticamente se rompe la comunicación, por un tiempo, por un par de meses. ¿Por qué? Porque los seres humanos además somos animales de rutinas, somos animales de costumbres. ¿Y qué ocurre? Pues que yo me acostumbro a la llamada, me acostumbro a saber que ese otro está allí. Y muchas veces volvemos y caemos en el círculo vicioso, no nos amamos, esto no funciona y volvemos, pero porque estamos acostumbrados. Y desde luego porque nos da miedo. A veces decimos es mejor mal conocido que por bueno por conocer. Entonces, ese distanciamiento nos permite adaptarnos y nos obliga a reorganizarnos la vida sin el otro. Ya cuando haya pasado ese tiempo prudente en el cual yo siento que hice un cierre emocional, en el cual yo siento que ya todo sentimiento que tenía de tipo O, verdad, relación de pareja, atracción, desaparece. En el cual siento que las heridas que nos habíamos hecho cicatrizaron. Entonces, allí puedo volver a tener cierto contacto en el plano de la amistad. ¿Por qué no? Si fue una persona que independientemente de las fallas que hubo en el proceso, no te hizo daño. Una persona que aportó cosas lindas a tu vida y con la cual viviste ciertos momentos hermosos. No está mal. Conversar, ser amigos, estar cerca. No está mal. Lo que pasa es que no lo podemos lograr si no hay madurez. ¿Cierto? Y si también no hay madurez de pronto de la nueva pareja que ya con el tiempo llega. Los celos. Las comparaciones. Pero eso sería lo ideal. O sea, ese es un cierre de una relación en medio de la madurez, en medio de la gratitud hacia ese ser humano hermoso que nos regaló tiempo, que nos dio amor. Y estar cercanos. Hay algunos que quedan cerca desde el inicio, pero el riesgo es que si uno de los dos siente todavía amor como pareja, se siente enganchado, tenga el sentimiento de quizás esperanza de volver y si el otro está claro en que no quiere hacerlo, también de pronto la imposibilidad de reconstruir su vida amorosa con el tiempo, porque desde luego después de que terminamos una relación tenemos que hacer una pausa y tomarnos un tiempo. Repensar. Y especialmente si esa relación terminó con mucho dolor. Si definitivamente vemos que terminar con esa persona no es fácil porque el otro no lo quiere aceptar, los animo a que busquen ayuda profesional y les cuento que en este sentido me han llegado varios casos desde que estoy en el país, donde realmente van a buscar la mejor manera de decirle al otro realmente no quiero seguir la relación porque cuando lo han intentado el otro insiste, insiste, el otro ya no sabe cómo hacer y terminan regresando. Entonces van a psicología para que el otro acepte la ruptura y se haga de la manera más sana posible. Así que amigos recuerden, para eso estamos los profesionales de la salud mental, para acompañarles en este tipo de situaciones, para reinventar nuestra vida y para hacer esos cierres emocionales tan importantes. Muchísimas gracias por estar con nosotros. No olviden escribirnos en la página de Facebook Andrea Manjarra Psicología, también seguirnos en el canal de YouTube, en Instagram, así mismo, y decirnos qué temas quieren que desarrollen, qué preguntas tienen, porque estamos aquí para acompañarte. Y recuerda, ¿cuál es tu tarea? Ser feliz. La felicidad es una opción de vida. No hay nada ni nadie tan importante en el mundo para hacer que se altere tu felicidad y tu paz. Muchas gracias y nos vemos el próximo jueves en Diagnóstico Social.